¿Qué es lo primero que ha sido inesperado? Bueno, pues la verdad lo primero ha sido algo inesperado porque creo que todos trabajamos pensando que vamos a llegar a algún lado pero yo no sabía que en mi caso todo iba a funcionar tan rápido y tan bien. También es cierto que en estos tres años no he parado ni de tocar ni de sacar canciones así que bueno, supongo que todo lo que está pasando es fruto del esfuerzo de mí o sea, bueno, de mi esfuerzo y de mucha gente. Pues estoy muy emocionada y muy contenta porque además llevo sin tocar en Madrid desde abril que hice la Riviera y fue increíble y tenía muchas ganas de volver a tocar en Madrid y más en el Festival de Jardín de las Delicias que bueno, sigo el cárcel desde hace muchos años y es un orgullo para mí formar parte de él y del escenario principal pues más todavía. Pues la verdad es que como es mi primera gira a la que yo le llamo La Gira que por fin ya me voy a ir con mi banda, voy a tocar ya en salas grandes con bastante gente por ahora lo único que te puedo decir es que estoy emocionada y que creo que Sarna con gusto no pica. Pues la verdad es que la pandemia fue algo bastante desmotivante para todo el mundo pero yo creo que más para los que justo estábamos empezando saqué mis primeras canciones en plena cuarentena y luego pues me encontré en un panorama en el cual ni siquiera podía descender mi trabajo de hecho tardé en tocar desde que saqué las primeras canciones prácticamente año y pico pero bueno, gracias a las redes sociales también pude ir viendo un poco el feedback que iba teniendo mi música y confié en que cuando todo esto pasara pues no me iba a quedar en el cajón y gracias a Dios no ocurrió así. Pues mira, la verdad es que la experiencia de tener banda era muy bonita porque al final todo lo compartes y lo que más miedo te da cuando te lanzas al mundo de solista que bueno y al final fue una cuestión de que terminé la universidad y yo me quería dedicar a esta al 100% y mis compañeros ya tenían sus trabajos y no podían hacerlo. Y bueno, pensé que era una carrera en solitario pero realmente lo que nunca estás es sola, simplemente eliges con quién trabajas, para mí es la diferencia. Bueno, yo creo que el punto de inflexión fue en el momento en el que me contactaron de mi agencia, de RLM, que yo ni siquiera sabía lo que era porque bueno, yo soy de derecho como hemos dicho y no los conocía y hombre, que una agencia como RLM se fijase en mí pues obviamente me dio muchas esperanzas y muchas ganas de trabajar y me di cuenta de que si lo hacía bien podía cambiarme la cosa. Pues la verdad es que mi concierto en el balcón es un disco que me ha dado muchas alegrías, que yo creo que ha consolidado mucho mi repertorio también en directo y bueno, mi balance final de este disco es que estoy muy contenta porque es un disco que se ha escuchado entero, que no ha sido una cosa de que los singles hayan funcionado, sino que cada canción ha funcionado, de hecho la tercera canción más escuchada del disco era el bonus track del disco, así que estoy muy contenta. Pues bueno, te cuento que el último año, desde que salió mi concierto en el balcón, he estado trabajando con mi productor mano a mano, súper poco a poco para disfrutar del proceso y si van a formar parte de un trabajo al cual hemos puesto muchísimo cariño, muchas horas de buscar influencias y que creo que este disco me va a dar muchas alegrías también. Sí, la verdad es que eso es lo que más he notado, de mis lanzamientos anteriores a los lanzamientos que estoy teniendo ahora, las reproducciones son algo que no me pasaba hace un año y eso quiere decir que este año recorrido hemos arrastrado mucha gente y que mucha gente se está fijando en mi proyecto. Pues la verdad que es una barbaridad y además en el último disco pude trabajar con los que has mencionado y aprendes mucho, aprendes mucho no solamente a nivel musical y artístico, sino que también te dan lecciones de vida importantes y que a mí personalmente me han servido mucho. A ver... Pues obviamente en los próximos años si me cae We Think sería una maravilla, pero yo siempre digo lo mismo, mi mayor sueño en la música es dedicarme a ella todo el tiempo que pueda, así que lo demás será bienvenido. Ay Dios, es que escucho muchísima música, pero muchísima música. Pero últimamente estoy muy enganchada al disco de Post Malone, al último disco. Así que nada, si no lo conocéis, pues os lo recomiendo.